Cómo combatir el mal olor de las axilas La sudoración excesiva da paso a la acumulación de bacterias que producen el desagradable mal olor, afectando el autoestima de quien lo padece y causando también incomodidades. El mal olor puede deberse a la acumulación de bacterias y hongos. Un buen remedio casero para controlarlo es mezclar dos partes de vinagre de manzana y una de alcohol y aplicar cada noche en las axilas con un paño bien limpio. Deja actuar mientras duermes. Con el paso de los días el olor debería disminuir, pues los hongos y bacterias irán desapareciendo progresivamente. El bicarbonato es uno de los grandes aliados para evitar el mal olor de las axilas. Con las axilas bien secas aplica un poco de polvo de bicarbonato con un algodón, asegúrate de esparcirlo muy bien. Este es uno de los remedios caseros más eficaces pues además ayuda a mantener el área libre de sudor por más tiempo. En las axilas se acumula el sudor combinado con el desodorante que te pones en la mañana, y así durante meses, no importa qué tan bien se tallen cuando se bañan. Esa puede ser una de las razones del mal olor de tus axilas y nada tiene que ver con tu higiene personal. Para ayudarle a tu cuerpo a deshacerse del sudor acumulado y del desodorante que se ha ido quedando en tus poros, limpia tus axilas con limón. Cada mañana, antes de bañarte, pasa medio limón por tus axilas. Desde el primer día sentirás como la piel queda mucho más limpia. Aloe vera es un buen aliado contra la sudoración. Si te colocas algo de su extracto podrás controlar el olor y la cantidad de sudor, además te dará un aire de frescura. Almidón de maíz. El almidón de maíz es muy absorbente y puede ser más útil que el bicarbonato de sodio en los casos de sudoración excesiva. Los dos también se pueden mezclar juntos para una aplicación combinada. Solo debes esparcirlos y dejar actuar durante la noche. El cuerpo tiene más de 2 millones de glándulas sudoríparas que enfrían el cuerpo mediante la evaporación de sudor en la piel. Sin embargo, es materia orgánica rica para la reproducción de bacterias, que son las causantes del mal olor en axilas. Lava tus axilas con la mezcla de una cucharada de bicarbonato de sodio y el jugo de un limón. Aplica loción de amamelis sobre la piel de la axila con ayuda de una bolita de algodón. Aplica unas gotas de aceite de árbol del té sobre las axilas. Este aceite mata las bacterias que producen el mal olor. Lava tus axilas con el líquido de una lechuga exprimida o con vinagre de manzana, empleando una gasa. Después de bañarte, mezcla talco y bicarbonato en cantidades iguales y aplícalo en tus axilas una vez secas.